Con el sociólogo David Chávez, con quien vamos a hablar de la coyuntura nacional. Gracias David por estar conectado con nosotros. Este país se cae a pedazos y hace agua por todo lado. Y lo único que se les ocurre a los gobernantes de este país, al señor Guillermo Lazo y al señor Borrero, es irse de paseo a Estados Unidos. El uno para decir que hay 36 millones de dólares que invertirá McDonald's en el país. Y el otro dice que le quiere contar al mundo la gran experiencia que ha tenido en la vicepresidencia con el plan sobre el tema de cirugías. ¿Cómo sanar y subsanar estos dos gobiernos que dejan en una crisis horrenda a este país? David, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola Edison, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en la calle. Yo diría de entrada, no volviendo a ser lo mismo que como electores hemos hecho en los últimos seis años. Es decir, no apoyar a la derecha. El problema es la derecha como tendencia política. El problema es el modelo que ha venido impulsando la derecha. Este modelo neoliberal, con rasgos neofascistas, y que además ha tenido como una punta de lanza la destrucción de la institucionalidad democrática y de la institucionalidad pública que, entre otras cosas, nos ha llevado a convertirnos en uno de los países más violentos del mundo. Lo que resulta penoso es saber que la posibilidad de que alguien que representa exactamente el mismo modelo pueda volver a ser electo. Es decir, ahí creo que la reflexión va más allá de los políticos, porque me parece que esta solución que a veces encontramos a estos problemas de ubicar la discusión estrictamente en el campo de lo que hacen los políticos y no de lo que hacemos políticamente como sociedad, es decir, de nuestras responsabilidades políticas como sociedad, es problemático porque esta gente, en su enorme demagogia, ha sido respaldada mayoritariamente por la población. Y eso me parece que implica una serie de problemas y dificultades que requieren un análisis y una construcción de opinión pública mucho más profunda que lo que estamos teniendo en la actualidad, en donde parece que el análisis y el debate público se ha reducido al nivel de influencers de YouTube, de TikTok, de Instagram. Ok, perfecto. David, aquí hay algunos elementos que pones justamente en debate y en escena. El primero, ¿por qué la sociedad ecuatoriana sigue pensando que el neoliberalismo es una de las mejores opciones para sacar al país de esta crisis? Bueno, a mí me parece que es un problema muy profundo. Yo he venido señalando insistentemente esto y eso tiene que ver además con un proceso global que no es solo del Ecuador. Lo voy a poner en estos términos. Eso tiene que ver con que el capitalismo ha colonizado definitivamente la subjetividad de la gente. Es decir, en el mundo práctico, ojo, esto no pasa porque la gente lee, ni siquiera entiende bien qué mismo es el neoliberalismo, digamos. Hay una construcción de identidades políticas que tienen que ver con lo que viven en el día a día, que está atravesado por una serie de prácticas cotidianas que nos vuelven capitalistas de facto, digamos, a todos. Es decir, vivimos un mundo que está atravesado por una serie de formas culturales, por una serie de modos de vivir en la vida diaria. Las redes sociales son solo una expresión de eso que hacen que al final nos volvamos conservadores. En el caso ecuatoriano en particular eso se exacerba porque además post-pandemia y post-neoliberalismo se vuelve en ese sentido un círculo vicioso. La destrucción de las condiciones de convivencia y de coexistencia social conducen inevitablemente a que, frente a la inseguridad y demás, la actitud de mucha gente sea conservadora. Es decir, cambiemos lo menos posible las cosas, resolvamos rápido los problemas porque no hay que alterar demasiado el orden, hay que recuperar el orden, de hecho. Entonces, esa combinación de factores hace que haya una predisposición muy fuerte a que se acepte a la derecha como única opción, a lo que se suma además la criminalización de la izquierda, que es algo que la derecha ha hecho muy bien en estos años. Entonces, frente al miedo de este mundo que se desconstituye, de este mundo que es incierto, que es al final de cuentas la violencia del mercado a la que se está enfrentando todo el mundo, la opción no es tomar distancia crítica de esa violencia, sino sumarse a esa violencia bajo la forma de respaldar todas las ideas antidemocráticas, darwinistas, etcétera, que provienen de esa experiencia. Y ahí lo que pasa en la política es una expresión de esa experiencia. Ok. En Ecuador, a niveles como la Argentina, en donde tienes a Milei, que es ya la expresión más salvaje de esa experiencia, pero creo que si seguimos por este camino estamos cerca de tener un Milei ecuatoriano. Argentina ya tuvo al señor, ¿cómo se llama? Este, el expresidente que fue también neoliberal y que dejó a Argentina casi casi en soletas y no recuerdo el... Menem. Perdón. ¿A Menem te refieres? Menem uno, pero el que estuvo recién. Ah, Macri. Macri. Ya tuvieron a Macri, tuvieron a Menem, tuvieron a Macri y hoy quieren tener a Milei. Definitivamente, los argentinos también creo que tienen ahí un serio problema. Volvamos al Ecuador. Tú acabas de decir, dentro de este tema que estamos analizando, dices que hay una criminalización de la izquierda y hablabas también del papel que se juega alrededor de las redes sociales con estos influencers que se han volcado hacia ese escenario, haciendo un poco más el ridículo, pero intentando llamar la atención de ese espectro que consume las redes sociales. ¿Cómo, de alguna manera, desacralizar lo que se banaliza ahí en las redes sociales con estos actores que lo único que hacen es ponerse la cancioncita que está de momento y que, de alguna manera, haciendo aquello, le dejan vaciada totalmente a la política sin que tengamos esa posibilidad de hacerles las preguntas que necesariamente deberían contestar? ¿Cómo asumir la economía del país, la violencia que vive este país y, sobre todo, cuál es la perspectiva de futuro? ¿Se puede, de alguna manera, neutralizar aquello que se da en las redes sociales? O sea, se puede hacer, pero no haciendo lo mismo. Me parece que uno de los problemas de las izquierdas en general es creer que lo que hay que hacer es lo mismo que hace la derecha y renunciar a la política, porque lo que significa eso es renunciar a la política y asumir el espectáculo, el entretenimiento como forma de llegar a la gente. Lo cual es absurdo. A la izquierda eso no le sirve. O sea, tampoco se trata de sacar a un catedrático aburrido a explicar cosas. O sea, se deben usar los mecanismos, pero me parece que hay que construir mensajes políticos y hay que hacer trabajo político. Hay que tener estrategias políticas ajustadas a las condiciones del siglo XXI, sin duda, pero con un mensaje político claro. Lo que ocurre... La derecha la tiene fácil porque para la derecha su mensaje político está en lo que he dicho, la vida cotidiana de la gente. En esa vida práctica que la gente ve todos los días, que siente todos los días, hay unas fuerzas que empujan hacia posiciones conservadoras. Eso la derecha lo tiene ganado. La izquierda lo que tiene que producir es la posibilidad de una ruptura que genere una distancia crítica de esa experiencia práctica. No reproducir, no reforzar, no legitimar esa experiencia práctica. La izquierda tiene que salir por sus fueros, por lo que ha hecho siempre, apostarle a la política. La política en el sentido fuerte, no partidista, en el sentido de volverle a hacer pensar a la gente, volverle a hacer sentir también a la gente en su día a día que hay poderes que están más allá de la política, de los partidos y demás, que están oprimiendo sus condiciones y están destruyendo en el caso ecuatoriano sus posibilidades de tener una vida digna, que no es solo el gobierno. Eso es lo que habría que ver. Pero me parece que ahí usualmente la izquierda asume inmediatamente que el problema es hacer marketing político, hacer autoayuda electoral y que con eso se va a lograr llegar a los jóvenes, llegar a la clase media y este tipo de cosas que ya para mí se convierten en discusiones absolutamente estériles. La dificultad que tiene actualmente, la que para mí sigue siendo la única izquierda realmente existente en el Ecuador, que es el correísmo, la dificultad que tiene es que trata de resolver estos problemas en medio de la campaña electoral y no en los periodos en los que hay que hacer política que son aquellos que están entre campañas electorales. Ok, pero ¿cómo? Digamos, marcar esas distancias y marcar esas rupturas si también la izquierda o las izquierdas de este país tienen en contra a un conglomerado hegemónico mediático que también juega un rol político protagónico en el que impulsan la candidatura y el modelo neoliberal. ¿Cómo lograr romper ese cerco mediático hegemónico que les impone también a los televidentes, oyentes y lectores una forma de entender el mundo desde el neoliberalismo? Mira, eso es cierto y eso es entre otras cosas lo que hay que posicionar fuertemente cuando hablamos de poderes no democráticos, poderes que están por fuera del sistema político pero que definen nuestra vida, que señalan nuestra vida, que le dan forma, digamos. Estamos hablando entre otras cosas del poder mediático. Pero por ejemplo ahí la izquierda se ha tomado en serio y tiene en realidad una estrategia de respuesta, estrategia a largo plazo, mediano plazo, de respuesta y de disputa política por la hegemonía al final de cuentas, con esa estructura corporativa de los medios de derechas, me parece que no, se hacen esfuerzos, la calle es un esfuerzo muy representativo precisamente de dar la pelea desde posiciones alternativas en términos mediáticos, pero me parece que no hay una estrategia global que no significa ni hacer propaganda partidista ni nada de eso, significa cómo ir construyendo alternativas periodísticas, alternativas de comunicación más masivas, etcétera, que puedan disputarle a la derecha mediática esa hegemonía que tienen sobre la construcción de mensajes. Ha habido episodios en que se ha demostrado que eso es posible y voy precisamente a citar el caso de ustedes, o sea, en octubre de 2019 el trabajo de ustedes fue decisivo en romper el cerco mediático que la derecha mediática había establecido sobre las protestas dirigidas por el movimiento indígena. Se pudo romper ahí. Otro ejemplo, la derrota de Lazo en la última consulta popular y en las últimas elecciones seccionales no habría sido posible sin los medios alternativos. La derecha mediática había cerrado filas en torno a apoyar a Lazo y sin embargo se pudo hacer. Hay una pregunta y yo no tengo las respuestas porque además no soy un experto en comunicación pero sí la pregunta que me parece clave en donde creo que más bien medios como la calle y otros me parece que podrían tener las respuestas o podrían tener posibilidades de pensar sobre esto es cómo hacemos de eso una estrategia más estable y permanente para enfrentar a la derecha. Me parece que no es suficiente. El otro lado es en cambio lo que he dicho las estructuras políticas de la revolución ciudadana por ejemplo como alternativa política de izquierdas y alternativa de poder real tienen que hacer un trabajo de estructura organizada perdón de mejorar sus estructuras organizadas muy muy profundo es decir es necesario para el correísmo por ejemplo para contrarrestar esto no es necesario tener cuadros políticos buenos hay que tener cuadros políticos sobresalientes es la única posibilidad de evitar que por ahí encuentren alguna fisura desde la cual puedan siempre las pueden encontrar pero si les pones muy buenos cuadros políticos les vas a cerrar posibilidades de que de que te ataquen y sobredimensionen cualquier error o cualquier metida de pata que tengas claro eso significa formación y experiencia política exactamente me parece que a cuantos del correísmo se resiste a eso y como digo quiere resolverlo en elecciones cuando eso se resuelve con procesos largos de años si pero David no solo es un problema de la revolución ciudadana es un problema del sistema de partidos del sistema político de nuestro país porque los actores políticos preponderantes de esta coyuntura en particular pero si regresamos a ver desde el retorno a la democracia hasta acá es más algunos partidos fuertes han desaparecido mira lo que pasa a la interna de la izquierda democrática que se pelean adentelladas por ese espacio que ahora ha sido ocupado por la señora Ledesma pero en la coyuntura si tú ves los partidos de alquiler pululan en cada proceso electoral sin procesos de formación sin trabajo de base sin formación política ¿cómo disputar justamente ese escenario en el que la derecha es súper cómoda coge un partido coge un número coge un color se inventa un eslogan y contrata a un estratega voilà tenemos un no boa de candidato presidencial que tiene serias aspiraciones de llegar a pesar de que su vicepresidenta no tenga la más mínima intención de mejorar las condiciones de este país eso por un lado pero por el otro también la revolución ciudadana no sé si ha logrado al interno hacer un proceso de formación y también un proceso de crítica interna que les permita recoger los mejores cuadros políticos ¿cómo lograr sanear de alguna manera este escenario para el 2025? A ver varias cosas sobre lo que has dicho lo primero es sí efectivamente es una crisis de partidos y de representación nacional esto se dice mucho todo el tiempo lo que no se dice lo que no se suele decir es algo que ya ya lo referías también Edison lo que pasa es que para el resto de fuerzas políticas este es el modelo ideal eso hay que tenerlo muy claro es decir para no caer en falaces lecturas liberales de que el sistema democrático es una competencia equitativa entre partidos que tienen que solidificarse no los estudios más serios de partidos políticos en el Ecuador han mostrado que este es el sistema de partidos que tenemos que este es el sistema de partidos que les resulta absolutamente cómodo a organizaciones políticas como el Partido Social Cristiano como la Izquierda Democrática como el Pachacuti como el MPD o a movimientos sociales o a partidos y maquinarias de alquiler como los construye los mover los subir bajar todos esos que se inventan porque les funciona bien compran firmas están listos para alquilarse a cualquiera y por otro lado tenemos a los herederos a los herederos ricos que ahora han decidido que parece que están en un concurso de quién es presidente también les resulta súper cómodo los Novoa los Topic los Sonel Hosner les resulta súper cómodo tener partidos de alquiler tener partidos que funcionan a partir de las prebendas y las negociaciones clientelares entonces es un sistema que le funciona a todo el mundo en el discurso pueden decir cualquier cosa en la práctica les funciona y por eso volvieron a este sistema y entre otras cosas por eso se oponen radicalmente al correísmo yo pongo la mira en el correísmo porque me parece que es la única fuerza política que está interesada en otra cosa que está interesada en tener un sistema realmente democrático que está interesada en todos los sentidos tener partido tener estructura tener un proyecto nacional y además con lo que significó el gobierno democratización de la economía de la sociedad etcétera el resto al resto no le presto mucha atención porque es pedir peras al olmo para esta gente lo mejor del mundo es este sistema político y por eso están peleando adentizadas por mantenerlo porque además ahora tienen el control del sistema judicial es el mundo ideal o sea y no debemos confundirnos para las derechas para ciertas izquierdas y para ciertos movimientos sociales este es el mundo ideal en términos políticos tan ideal es que no les importa que el país termine de irse por el despeñadero con tal de que la única fuerza que es una amenaza a ese sistema del que todos reciben prebendas no regrese al poder ahora bien dicho esto digo ahí sí haciendo esa consideración porque si no va a sonar a que tenemos un doble estándar que al correísmo le exigimos un montón de cosas y al resto de partidos no para mí hay que tener en cuenta eso y digo como el correísmo tiene a todos esos sectores a todo ese bloque de poder y sus aliados y demás en contra requiere blindarse muchísimo más que lo que debería en condiciones de una democracia normal el correísmo es una fuerza asediada el correísmo es una fuerza que tiene a enormes poderes en su contra precisamente por lo que hizo como gobierno por lo bueno que hizo como gobierno no por lo malo que hizo como gobierno entonces a la interna tienen que hacer un trabajo político más consistente todavía más asada y que también ahí no hay que ser injustos es decir el correísmo es de largo por décadas la fuerza política más importante más representativa más consistente que ha tenido el país sin duda esta comparación es el correísmo con el correísmo es decir el correísmo puede mejorar su desempeño político precisamente para enfrentar a la derecha y los aliados que con la derecha harán todo lo posible inclusive destrozar el país por completo para evitar que el correísmo regrese sin duda y por eso hoy se encuentra en la segunda vuelta electoral o en el balotaje con una candidatura que está liderada por Luisa González y con el respaldo también de Andrés Daraus como vicepresidente y del otro lado tienes a Daniel Novo y a Verónica Abad y acá hay algo preponderante este domingo habrá el debate presidencial el debate de estas dos candidaturas en el que muchos han puesto sus ojos en la expectativa de cómo los dos binomios presidenciales logren resolver y manejar este debate presidencial consideras desde la perspectiva sociológica y política que marcará un antes y un después o logrará de alguna manera acercar más a los indecisos a una u otra tendencia o definitivamente quedará nuevamente en ese espacio de las redes sociales donde el meme y el que tenga un equipo más fuerte de creativos y que sean más rápidos en el teclado de posicionar simplemente los ejes temáticos independientemente de que hagan bien su tarea mire ahí creo que hay que ser muy precisos porque digamos a veces trivializamos tanto el análisis que de pronto pasamos de decir en el Ecuador digo en el campo del análisis político pasamos de decir que los debates no los veía nadie a decir que ahora los debates son el centro de la política y que es mentira que la gente no lo ve yo no soy partidario de una ni de otra posición me parece que esas dos posiciones son producto de la trivialidad con la que estamos haciendo análisis en el país siempre depende de coyunturas y contextos el debate de la primera vuelta tuvo importancia y relevancia no porque la gente estaba preocupada por la política es porque debido a los acontecimientos de los últimos días de la campaña entre ellos la tragedia esa del asesinato de Fernando Villavicencio en el campo de la derecha en el campo del heterogéneo anticorreísmo que va desde el anticorreísmo más duro hasta el anticorreísmo más blando se habían quedado y no habían tenido opciones claras y después de ese sacudón ese panorama quedó aún más complicado más allá de que yo creo que por ejemplo Luisa González no hizo una buena presentación en el primer debate si la habría hecho los resultados no se habrían alterado demasiado es decir no es que lo que estamos viendo ahí es un sujeto racional que es una tabula rasa al elector que llega al debate y mira con profundidad y con adustez las propuestas y analiza las propuestas y de ahí toma una decisión por Dios eso es una falacia y una fábula peor que la de libre mercado o sea no lo que estamos viendo es electores con identidades políticas ya establecidas identidades políticas en ese sentido fuerte del que hablaba originalmente es decir vamos a ver una gran cantidad de electores que son procapitalistas en su vida diaria y a partir de ahí van a elegir un candidato que más o menos empate con eso por ahí le oyeron a Novoa un par de cosas aparentemente coherentes aparentemente porque al final no eran coherentes pero y se fueron por ahí pero porque porque estaban buscando a uno de los herederos que estaban disputando la primera vuelta como su candidato lo que pasa es que no habían decidido bien con cuál heredero se iban pero buena parte de esa votación no se iba a ir con la izquierda y con Luisa González ahora este debate de segunda vuelta me parece que tiene unas características distintas primero porque ya no tenemos esa disputa ya las identidades que están más hacia la derecha han decidido por Novoa contra viento y marea o sea Novoa podría podría mañana salir a decir que va a vender el país al mejor postor en el mundo y se va a llevar él toda la plata y la gente que ha decidido votar por él va a votar por él me parece que efectivamente en donde puede tener cierta incidencia siempre en esa mezcla entre el debate y las redes sociales porque seguramente mucha gente decidirá a partir de los memes los recortes las cosas que se hagan posterior al debate me parece que efectivamente como señalas es esa franja de los indecisos a donde se puede llegar y ahí es donde estará la disputa sin embargo vuelvo sobre lo que he dicho Luisa González no pelea solo porque muestre sus capacidades muestre su conocimiento muestre sus propuestas pelea contra el estigma de ser correísta y que eso hace que esas identidades anticorreístas fuertes terminen optando por Novoa o por el nulo ideológico lo que motiva eso es fundamentalmente la identidad anticorreísta lo otro es retórica lo otro es es pura palabrería definitivamente queremos agradecerle a David Chávez son las 8 de la mañana con 57 minutos la posibilidad de entender desde esa perspectiva sociológica y política la coyuntura de este país con esa retrospectiva que no podemos dejarla ni soslayarla porque el presente de este país es gracias a quienes estuvieron en el pasado y no hicieron bien las cosas pero mucho más difícil va a ser proyectarnos al futuro pensando primero en este debate que capaz lo puede ver la gente o simplemente se quede con los memes pero el 15 de octubre en las urnas tendremos que decidir entre el neoliberalismo o la izquierda que podría sacar adelante este país gracias David por estar con nosotros muy amable un buen día un abrazo a todos ok son las 8 de la mañana con 57 minutos hacemos el 20 de octubre el 21 de octubre